En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Continuamos esta semana con esta serie en la cual hemos venido ahí poco a poco abordando la libertad, la libertad del cristiano, la libertad que Dios nos concedió, que nuestro Señor nos regaló. Vamos a ver que lo que Pablo nos dice frente a la libertad y una temática de la cual seguro vamos a aprender con toda seguridad de lo que nos dice la palabra de Dios. Tengo un de Corintios capítulo 7, versículo 4, dice, Mucha franqueza tengo con vosotros, con los Corintios, mucho me glorió con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, Sobreabundo de gozo, en todas nuestras tribulaciones. Aquí vemos entonces que Pablo habla de la franqueza, ¿por qué? Porque una persona libre es franca. Miren que dice aquí Pablo no solo franca, sino muy franca, porque dice mucha franqueza. Y habla con franqueza. El arrepentimiento, aquí me dice Pablo que es motivo de gozo. El arrepentimiento, claro, mi arrepentimiento, el arrepentimiento de otros, cuando otros se arrepienten. Esto es motivo de gozo. Y es motivo de gozo aún en medio de dificultades. Y como Pablo dice específicamente, en medio de las tribulaciones. Pero vemos que cuando estoy lleno de consolación y gozo, yo estoy libre para expresarme con franqueza. Pablo habla de dos puntos importantes. Consolación y gozo. ¿Cuánto necesitamos? Eso. Consolación, bueno, consuelo. Y gozo. Y eso es lo que Dios provee para mí. Él es mi consolador. Ese es el Espíritu Santo de Dios, el cual Él me ha enviado. Y recordemos que Él, el Espíritu Santo, pues es aquel en quien experimento todo fruto. Porque el fruto del Espíritu es amor y es gozo, por cierto. Nuestro consolador es aquel que me llena de gozo. Y miren qué importante, la vida del Espíritu es una vida de libertad, es una vida de franqueza. Entonces, yo soy libre para vivir, yo soy libre para expresarme. Versículo noveno dice, Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Luego continúa, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora, la tristeza no causa gozo. La tristeza no es motivo de gozo. ¿Desde cuándo? Pero Pablo aquí se empatiza que la tristeza para arrepentimiento, esa sí es motivo de gozo. Entonces, Pablo no habla de la tristeza del mundo, sino habla de la tristeza para arrepentimiento. ¿No se han dado cuenta que eso es necesario? Por eso es tan importante el presentarme delante de Dios día a día con un espíritu quebrantado y un corazón contrito, humillado. Bueno, eso también lo han visto en la palabra de Dios. Así me tengo que presentar. Un corazón contrito, entristecido, ¿por qué? Por fallarle a Dios. Pero, luego, causa gozo. ¿Y qué causa gozo? El arrepentimiento. Y está la tristeza según Dios. Entonces, está la tristeza según el mundo y está la tristeza según nuestro Señor, según Dios. Pero Pablo continúa el versículo décimo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Enfatiza, si es que tengo duda alguna todavía, la tristeza que es según Dios. Aquella que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Podemos decir que esta es buena? Sí, porque produce arrepentimiento. La tristeza según Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo busco a Dios, sabiendo que necesito ponerme de acuerdo con Él, que yo le he fallado, que necesito volver a Él. Como aquel hijo pródigo. Sí, seguramente voy triste. Voy triste. Y hay tristeza en mi vida. ¿Pero saben la tristeza en qué consiste? La tristeza porque yo le he buscado a Él, porque yo quiero buscarle a Él, porque le he fallado a mi Padre. La tristeza según Dios. Pero ¿saben lo que eso produce? Arrepentimiento. Y eso es bueno. Y por eso Pablo dice, estoy lleno de gozo, estoy lleno de consolación. Y yo les hablo absolutamente, con absoluta franqueza a ustedes. Y les habla con toda la libertad. Claro, yo con toda libertad me puedo acercar a Dios, me puedo acercar a Él, sí. Le puedo buscar a Él. ¿Hay tristeza? Sí. Pero es aquella tristeza que produce arrepentimiento. Luego dice, para salvación de que no hay, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hemos visto que sí, efectivamente la tristeza mata. O sea, la tristeza enferma a la gente. La tristeza le quita calidad de vida. La tristeza lo encierra. La tristeza lo va desgastando. La tristeza es como una enfermedad crónica. Que poco a poco, poco a poco, lo va apagando, lo va apocando. Pero, ¿qué he de hacer entonces? Buscar al Señor. Buscarle a Él y arrepentirme. Para que esa tristeza del mundo, cuando yo le busque a Él, sea la tristeza según Dios, para arrepentimiento. Y eso produce consolación y produce gozo, es lo que me dicen. Este mundo, lleno de hipocresía, necesita franqueza. Pablo, mire lo que dice. Es que yo tengo mucha franqueza, para expresarme con ustedes. Estoy lleno de franqueza. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy? Un mundo lleno de hipocresía. Necesita franqueza. Es un mundo que no es libre. Eso es lo que vemos. Este mundo, lleno de orgullo y obstinación, necesita arrepentimiento. Ese tema de arrepentimiento cada vez está más mandado a recoger. Más obsoleto. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo. Demasiada obstinación. Y eso nos lleva incluso a enfrentarnos, a nunca ponernos de acuerdo, a ofendernos, a distanciarnos. El orgullo y la obstinación también causa guerras, como así lo sabemos nosotros hoy en día. Este mundo lleno de tristeza necesita consuelo y gozo. Eso es lo que vemos también. Que hay tristeza en el mundo. Así como hay orgullo, hay obstinación, hay hipocresía, también hay tristeza. Pero la tristeza del mundo. Pero este mundo necesita consuelo y necesita gozo. Necesita la alegría, necesita el gozo. El gozo del Señor. Necesita consuelo. Mucha gente dice, no, pase la página, como dice aquel dicho. No, la gente no quiere pasar la página. La gente quiere consuelo. Porque se llenan de tristeza. Y en muchos esa tristeza se puede tornar, pues, en impotencia, en amargura, en ira. Necesitamos consuelo. El consuelo de Dios. El gozo de Dios. Este mundo necesita la tristeza según Dios. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor, nos acercamos a ti en esta semana, al inicio de ella, buscándote a ti. Y si usted tiene necesidad de buscar al Señor, de volverle, volver su corazón a Él. Entonces, acérquese a Él. Usted necesita el consuelo y el gozo de Dios en su vida. Yo quiero pedirle en este momento que se acerque a Él. Y si usted se acerca con tristeza por buscarle a Él, pues, que esa tristeza sea según Dios y es según Dios. Si usted con corazón genuino se acerca a Dios en este momento. Dígale, Señor, me acerco a ti. Porque yo te he fallado. Porque he dejado que mi corazón se seque. Y mi corazón se ha llenado, Dios, y de orgullo, de obstinación. Y llenado mi vida de tristeza. Por otro lado. Pero, pero también, oh Dios. Pero también, mi Señor y Dios. Reconozco que, que no, que eso no me hace feliz. Que no soy gozoso, Dios. Y por lo tanto, esto es síntoma de que no soy libre. Pero ante ti yo sí puedo acercarme con, con libertad, con franqueza. Derramar mi ser. Este mundo esconde la tristeza, oculta la tristeza. Porque pone una careta. La gente hoy pone un, pone en una cara sabiendo que por dentro hay otra. Ocultando su tristeza. Y su necesidad de consuelo. Por eso no hay libertad, Dios. Pero ante ti yo sí me puedo acercar. Y manifestarte, Señor, que, que sí estoy triste. Y que esa tristeza, según Dios, lo lleve al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, ¿saben lo que hay? Hay consuelo. Como Pablo dice, consolación. Hay gozo. Porque el Consolador está con usted. Porque el Consolador es el que lo llena de gozo. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, que el Dios, el Dios que lo llena del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor, que los llena de todo consuelo y de gozo por medio de su Espíritu. Dios bendiga, Dios bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos al inicio, pues, de esta nueva semana. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira Colombiana, al norte de Colombia. Y Platino Estéreo, una emisora que vale platino. Platino Estéreo, en el Bajo Cauca, colombiano Corregimiento, El Jardín. Que tengan un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.